... Muy buenas tardes familias, bienvenidos un día más a Cometelo a disfrutar de la gastronomía... ...y de todas las recetas que forman parte de la cultura andaluza... ...y hoy le atacamos a un clásico, una berza gaditana... ...por favor, berza gaditana, con unos embutidos y unos jamones... ...que nos vienen desde Prado del Rey, en la provincia de Cádiz. La Sierra de Grazalema, en la provincia de Cádiz... ...es una despensa natural de numerosos productos que durante el invierno... ...nos proporcionan infinidad de placeres para el paladar. Hoy visitamos la localidad de Prado del Rey... ...para dar a conocer los exquisitos embutidos tradicionales que aquí se elaboran. Me llamo Maite Sánchez Torres y estamos en fábrica de embutidos... ...carnicería Ana, en Prado del Rey. Somos un negocio familiar que llevamos en la traducción de la fábrica de embutidos... ...más de 25 años, lo comenzó Paco Martín Toro... ...que en un principio fue carnicería... ...y cuando pasaron tres años se construyó lo que es la fábrica de embutidos... ...ahora mismo somos de las pocas fábricas de embutidos... ...que existen en Prado del Rey. Son más de 20 años elaborando embutidos de forma artesanal... ...siguiendo las recetas tradicionales de la zona... ...aportando la mejor experiencia y un estricto control de calidad. Nuestras chacinas son caseras, todos nuestros productos son naturales... ...tanto las tripas de cerdo como en la carne ibérica... ...las sales de las salinas de Prado del Rey... ...que tenemos unas salinas de interior... ...y nuestras especias como comino, pimiento y pimentón... ...todo natural. El secreto está en utilizar materias primas de primerísima calidad... ...carnes que provienen de ganaderos de la provincia de Cádiz... ...que junto con los aliños y especias... ...constituyen una mezcla que utilizan de manera sabia... ...y con las proporciones adecuadas para elaborar buenos productos. Y con buenos productos, no nos queda otra, ¡qué buena receta! Verza gaditana, todo un clásico que ya sabéis, en los clásicos cada maestrillo tiene su librillo... ...y ya lo estoy viendo, vais a estar viéndolo en casa y pues yo le meto costilla... ...ay pues yo le meto un poquito de ñora, pues yo le meto pimentón... ...no pasa nada, nosotros damos una versión... ...pero que cada uno se quede con la que más le guste... ...que ya sabéis que en Cómetelo la cocina es un mundo libre. Debemos ingredientes y empezamos. Chorizo, morcilla, hueso de jamón, papada de cerdo... ...morcillo de ternera, alubias blancas... ...comino molido y pimentón dulce, garbanzos... ...calabaza, ajo, patata, judía verde, zanahoria... ...y pencas de acelga y de apio. Familia, pues vamos a empezar. Lo primero que necesitamos para cocinar una berza son ingredientes... ...pero os digo una cosa, de nada sirve que tengáis muchos ingredientes... ...si no tenéis... ...una buena cacerola, esta o parecida... ...porque se puede hacer con olla a presión, con olla rápida... ...sí que se puede, pero ya sabéis que en Cómetelo pensamos en todo el mundo... ...y habrá personas que no tengan olla rápida o olla a presión... ...y por eso no significa que no puedan cocinar además platos... ...que mi abuela cuando cocinaba no tenía olla a presión... ...yo de la olla a presión empecé ya a verlo un poquito más mayorcito... ...hombre, ten en cuenta que yo tampoco soy más joven... Soy 22 años más joven que amador. Eso sí, no, bromas aparte. ¿Cuánto años tienes? Yo 14 años tengo, soy un amador. Bueno, lo que os decía, vamos a cocinar sin olla express. Lo único que cambia es tiempo. Ventaja, desde mi punto de vista, que los caldos se engordan. Cuando decimos en cocina que un caldo se engorda, es que un caldo va cogiendo mucho las sustancias de los elementos que están cociendo en él. Se va espesando, va cogiendo fundamento. El chup, chup ese, ese al final le da un sabor diferente. Pero cuidado, que lo podéis hacer también en olla a presión. Bueno, llenamos de agua, que nos va a hacer falta mucha agua aquí. Venga, sin miedo, bastante agua. Vamos cociendo y cociendo porque la berza, el propio caldo de la berza, si os sobra caldo, eso lo podéis colar en una fiambrera y lo congeláis y cualquier día echéis un poquito de arroz, echáis unos fideos, unas patatitas, lo que queráis y os sirve. Es un caldo muy delicioso. Lo podéis hacer antes de echarle los embutidos o después. ¿Qué cambia? Que cuando le echamos la morcilla y el chorizo, pues va a coger unos tonalidades un poquito más oscuras. Si lo sacáis justo, ya os lo mostraréis, lo vamos a ver después. Si lo sacáis justo cuando se han cocido solo las legumbres, es un caldo que es más bien blanquito, que es un caldo que uno ve y coge un bollo de pan y se lo come. No le queda otra, no le queda otra. Agüita, agüita que no falte. Partimos de agua fría o tibia, no partáis del agua caliente. Punto importante en la cocción. Hemos puesto en remojo las alubias blancas y los garbanzos en la víspera. Diferencia, las alubias blancas con agua fría y los garbanzos siempre con agua tibia o caliente. El garbanzo nunca en agua fría. Una vez que tenéis el garbanzo y la alubia remojados, es decir, que se han hidratado, no podéis añadir el garbanzo desde el principio. Si lo añadís en el agua fría, pues se queda un poquito más encallado. El garbanzo hay que añadirlo cuando el agua ya está un poquito calentita. Bueno, pues vamos a poner, mirad, cogemos. Vamos a escurrir aquí alubias blancas y vamos a poner, muy fácil, al principio, alubias blancas y ya parte de los avíos. Los avíos, mi consejo es, yo ya lo he hecho, pero mi consejo es, el hueso, por ejemplo, lo laváis siempre, siempre que venga el hueso, si ponéis tocino, siempre lavarlo un poquito antes. Ponemos un hueso de jamón, papada de cerdo, papada voy a poner bastante, porque eso después con un molletito, ay, cómo está con un molletito. Ponemos morcillo, ahí, esto fuera, esto lo dejamos para después y vamos a añadir las judías. Ahí, que se vayan haciendo. De momento eso se va calentando. Mientras se va calentando, nosotros vamos a poner acelgas, pencas de acelgas y pencas de apio. Una, por ejemplo, de cada, vamos a coger, miro, miro, uy, qué grande es esta. Bueno, cogemos esta de igual, una de cada, porque yo tengo alguna limpia ahí. Y esto hay que quitarle, es importante, tenemos que quitarle unas hebritas que tienen, que lo vais a ver ahora mismo. Mirad, a la acelga corto alrededor del tallo, ¿veis? Y corto aquí alrededor del tallo. Las hojas las mantengo, las utilizo. ¿Qué hacemos aquí? Tiene hebras, vamos a ir quitando hebritas. Cogemos entre el cuchillo y el dedo gordo de la mano. Sí, porque si fuera el del pie iba a ser más complicado, ¿verdad? ¿Nunca he limpiado acelga con el dedo gordo del pie? Hombre, ¿cuántas veces, amador? Por favor, de hecho yo lo conocí, lo conocí un día. Desde luego, desde luego. Tengo a la compañera, se lo voy a decir, ¿eh? Permitirme un momentito. Carmen, sí, me lavo las manos. Yo siempre me lavo las manos antes de empezar a cocinar. Tengo una compañera que estoy diciendo ahí, ¿Enrique no se ha lavado las manos? No me lavo las manos, por favor. Pues claro que me he lavado las manos. ¿O no? Sí, sí me la he lavado. ¿O no? Yo creo que sí. Sí, sí me la he lavado. ¿O no? No pasa nada. Vámonos. Cogemos, ponemos aquí, mirad, quitamos las hebritas. Aquí y aquí. Que me la he lavado, ¿eh? De verdad, que sí, sí, me la he lavado. Está ahí ya la duda, está la gente dudando. No, me la he lavado las manos. Cortamos. Esto y esto lo guardamos, ¿eh? Que esto va a dar, sobre todo, sabor. Las hebras de la penca de apio, igual que hemos hecho con la de acelga. Vamos quitando. Y todo esto es hebrilla que le quitamos. Mira, mira qué buenas hebras quitamos. Y aquí. Y una vez que lo hemos quitado, todas, 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 vamos a trocear. Esto fuera. Esto no lo queremos. Vete conmigo. Ahí está. Y entonces, mirad lo que hacemos. Le damos un cortecito por la mitad. A este, si queremos, le damos otro cortecito. Una hebrita que está aquí sola. Y picamos. Prácticamente con unas cuatro pencas de cada uno, tres, cuatro pencas, es suficiente. Cogemos y vamos a añadir. Si veis, tengo las hojas reservadas. Porque las hojas las guardo. Las hojas después las lavo debajo del grifo. Las vamos a picar y se las añadiremos al final. He hecho aquí el apio, picadito. No quiero las hojas, solo el apio. Así que a alguna hoja no pasa nada. Y por otro lado, he echado, perdón, la acelga. El apio lo tengo aquí. La acelguita y el apio. Aquí está. Y ahora echamos también este que tenemos aquí. Y esto ya le va a dar un sabor. No le pongo nada de sal de momento. De momento. Después haremos un majado y se lo pondremos. Y las hojitas, mirad, tal cual. Todo lo lavamos. Lo lavamos bien debajo del grifo. Esto es lo mismo que he hecho con esas hojitas que hay ahí. Lo laváis bien. Lo que no me he puesto es el capote, ¿no? No me he puesto yo el capote. Para que no me he lavado las manos. Para que no me he lavado las manos. No pasa nada. Antes de llenar la hoja yo creo que sí, ¿no? No me he lavado. Pues entonces no me he lavado las manos. Disculpadme, familia. Lo que pasa es que cuando... Yo siempre antes de empezar, que empiezo a poner aquí todos los ingredientes y todas las cosas preparadas, me lavo las manos. Pero bueno, no pasa nada. Pues delante de cámara... ¡Ey! No me la he lavado hoy. Y eso lo ponemos ahí. Y eso lo ponemos allá. Ahí está. Ya tenemos preparado las hojitas verdes que le vamos a poner. Capote. Sin capote. ¿A dónde voy yo sin capote, Amador? Por favor. Esto que no vuelvo a usar, ¿eh? Venga, acércate ya. Se acabó hasta mañana. Nos vemos. Que no, que no, que no. Empezamos. Empezamos de verdad. Con el capote. Ahora sí. ¡Y! Vámonos. Mirad. Vemos el agua. Vemos que está subiendo pompita. No sabemos si está caliente. Claro, yo diría, meted la mano y metéis el dedito y si está caliente, pues ya podéis echar los garbanzos. No. De una forma más fácil, para no quemaros, que es con cuidado. Y ya el agua está calentita. Tirando ya. Entonces de esa forma no nos quemamos. Bueno, pues cogemos garbanzos, escurrimos. Glug, 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 glug. Oye, al final le he tenido yo que dar la razón a Carmen, ¿eh? Vaya tela. Lo que me espera a mí. Lo que me espera a mí. Vámonos, no pasa nada. Echamos garbanzos. Insisto, el garbanzo nunca en el agua fría. Ya cuando el agua tiene cierta temperatura. Y ahora viene lo mejor. Esperar. Paciencia. En la cocina aprovechamos. Y si queremos preparar un postre, aprovechamos que hacemos el postre. Si queremos una ensaladita primero, vamos marchando ingredientes. Pero ahora, aproximadamente una hora de cocción. Y continuamos. Repaso y seguimos. Poner a hervir el hueso de jamón, la papada y el morcillo limpios, junto con las alubias que hemos tenido en remojo la noche anterior. Quitar las hebras del apio y las acelgas. Picarlos y añadirlos al guiso, reservando las hojas. Cuando el agua de la cacerola deje de estar fría, incorporar los garbanzos que habremos puesto en la víspera remojados en agua caliente. Dejamos hervir una hora a fuego medio, desespumando a menudo. Continuamos en la localidad gaditana de Prado del Rey, donde estamos conociendo embutidos tradicionales elaborados de forma artesanal. Aparte de estos embutidos que tenemos aquí, también tenemos nuestras mantecas. Y tenemos varios tipos de manteca. Manteca de hígado de cerro ibérico o manteca colorada, como lo llamamos aquí. Manteca de chorizo, que hacemos con nuestros propios chorizos. Y manteca blanca, que se hace con nuestro chicharrón embolido. Sus productos más destacables son los chorizos y morcillas frescas, con las que preparan numerosas recetas. Salchichones y chorizos ibéricos curados, que resultan exquisitos al corte. Cremas, mantecas y zurrapas imprescindibles para los desayunos más completos. Nuestro producto estrella es el chorizo, pero tenemos también una gran variedad de embutidos. Como podéis ver, jamón ibérico, morcilla de hígado, salchichón, carne mechada, morcilla casera, caña de lomo, el buche de cerdo ibérico, que es el estómago cocinado con especias, que en otros lugares también se llama cuajar, y se cocina cortándolo a trozos con limón, o también se puede comer en el potaje. Los pueblos de la Sierra Gaditana siempre merecen una visita, pero si además la completamos disfrutando de su gastronomía con productos autóctonos y tradicionales, nuestro objetivo será sobradamente cumplido. ¡Qué buena pinta, por favor, tenés esos embutidos! Yo me tengo que poner un poquito serio, me tengo que poner un poquito serio porque 20 años en esta profesión, a mí me han acusado de que alguna vez la comida ha quedado salada, un poquito sosa, esto está crudo, pero de guarrete nunca, a mí de guarrete nunca. Yo y una compañera de este programa, doña Carmen, mi querida Menchi, me ha acusado de que no me había lao las manos, pero para eso tengo yo un equipo ahí, al pie del cañón, que le voy a pedir, por favor, si podéis poner la repetición de lo que ha hecho Enrique nada más a empezar este programa, para que mi compañera lo vea y no quede en duda. Compañero, ¿podéis ponerlo, por favor? A ver, es, es, Berza Gaditana y un servidor... Compañero, un poquito más, ahí, Berza, y yo lavándome las manos. Ah, ¿qué pasa? Tenemos que anunciar que Menchi deja de ser compañera y pasa a ser excompañera. Menchi, te queremos... No, no pasa nada. Bromas aparte, me he lavado las manos. Que coste, ¿eh? Que me he lavado las manos. Es muy apañada, ¿eh? Es muy apañada. Mirad, tenemos el agua hirviendo, ya ha cocido, ha cocido aquí tranquilamente, y ahora esa espumita que queda, que va levantando constantemente, tenemos que ir desespumando. Ahí está, ahí se ha portado, se ha portado el realizador, ha encontrado la imagen, me ha dicho, tú no tengas problema, Enrique. Como veis, esto es una muestra más, os lo digo de corazón, que en Cometelo no hay, igual que no hay espectadores, que hay, yo siempre digo familia, no hay compañeros de trabajo, hay hermanos, aquí hay otra familia, otra familia. Yo creo que eso se nota en pantalla, que nos lo pasamos bien, nos divertimos, disfrutamos, y es que en torno a una mesa, en torno a la gastronomía, yo creo que es un sitio idóneo para disfrutar. Morcilla y chorizo, mirad qué pinta tienen. Bien, pues vamos a coger, le quito el extremo de la cuerda y le quito aquí este también. Aquí está. ¿Y sabéis lo que hacemos? Lo podemos poner con cuerda, este lo voy a cortar, el chorizo, si lo puedo cortar, aquí y aquí. ¡Cómo huele, cómo huele! Aquí el problema es que surgen dudas, porque uno ve esto y dice, ¿qué hago? ¿Se lo echo a la berza o directamente corto una rodajita y lo pongo en pan? Porque vaya pinta. Y esta sí la ponemos entera y mirad, morcilla, enterita y cuatro chorizitos que le vamos a poner ahí, que no falten. Ahí vamos, que se vaya tranquilamente haciendo. Seguimos, esto recogemos, llega el momento de las verduras que le vamos a poner a nuestra berza gaditana. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Mirad, verduras, yo le pongo esta, pero como decía antes, pues verduras, como cada maestrillo tiene su librillo, hay personas que le ponen más verduras. Yo, esta. Zanahoria, patata, calabaza y me gusta después ponerle un poquito de judía verde y también, os recuerdo, las hojas que tengo ahí reservadas. Zanahoria, voy a pelar ya todas las verduras. Aprovecho, pero la patata también. Dos patatitas. Bueno, bueno, bueno. Patata, podéis poner dos o de una cosa, si os gustan, poner bastante patata porque la patata, además después, si la dejáis que se pase un poquito de cocción, se hace, como que se deshace, mejor dicho, un poco y ayuda a espesar, nos queda espesito. Y si os gusta que los guisos en general, no solo la verza, unas alubias, unos chícharos o el que queráis, os quede unos garbanzos, os queden espesitos, una opción es coger las propias legumbres, un poquito de legumbres en una jarra y trituráis con la batidora y la devolvéis al guiso y de esa forma os espesan, de forma natural, sin utilizar ningún ingrediente extraño. Bueno, extraño, que no esté en la receta. cogemos esto fuera, venga. Y vámonos, yo a pesar de pelar la patata siempre, le damos un enjuagadito y ya que está la zanahoria al lado, pues también, vente conmigo. Ahí está. Me voy al grifo, ¿ves Menchi? Estoy en el grifo, estoy en el grifo. Porque yo soy limpio, yo siempre me lavo las manos. La que le ha caído a la pobrecita, por Dios. Mañana me la imagino en el supermercado comprando, que sí, que se lavo las manos. Siempre, oye, con mucho cariño, de verdad, no penséis que hay aquí ningún mal rollo, para nada. Le cortamos por la mitad con cuidado, así, y vamos a cortar, pues por ejemplo, zanahoria, de esta forma. Venga, y echamos zanahoria. Ya va soltando el choricito, ya va soltando color, no va soltando ahí toquecito bueno. De todas maneras, después yo le pondré también un poquito de pimentón, que me gusta ponerle un poquito. Quitamos cualquier puntito negro que tenga la patata, cortamos, y yo la patata, mirad, un tamaño grandecito, ¿veis? Corto prácticamente en cuartos, y después por la mitad. Patata. Hacemos lo mismo, mitad, esto negrito lo quitamos, mitad, y ahora, pues cortamos por aquí. Generosa la patata, ¿ves? Bien de patata. Ahí y ahí. Más verdurita que le vamos a poner. Le vamos a poner, esto que se vaya cociendo ahí, que se vaya mezclando. Aquí. Es una, sí señor, es una patata generosa. Si cortáis la patata muy pequeña, lo que ocurre es que mientras se terminan de cocer las legumbres, la patata se deshace completamente, por eso la cortamos generosa. Vamos a cortar calabaza, esto se lo podéis dejar o se lo podéis quitar. Yo le quito siempre un poquito, que si no es demasiado, demasiado dulce. Y ahora vamos a, por ejemplo, facilidad. Siempre nos hacemos nosotros con la calabaza. Cortamos aquí, esta, y esta calabaza todo el año. Tenemos calabaza de invierno y calabaza de verano. Lo único que cambia es que unas son, o más jugosas diría, tienen más agua, por lo que requieren menos tiempo de cocción y también tienen la corteza más durita. Pero después, se pueden utilizar las dos. Cocinándolas bien, nos valen las dos para puré, para poner en guiso. Incluso en verano, muchas veces que no se consume, porque es típica de guiso en nuestra gastronomía, una calabaza en puré. Eso es exquisito. O saltear una calabaza con un poquito de ajo y unas rodajitas de chorizo, también está bueno. Bueno, con rodajitas de chorizo es que está bueno hasta el pan. Ponemos calabaza y dejamos que siga hirviendo. Al haber echado la verdura, es normal, se corta el herbol, pero ahora lo retoma. Lo mantenemos un ratito al fuego y todavía nos queda lo mejor, el toque, el toque curioso que le damos a nuestra berza gaditana, que es un majao, judías verdes y las hojas de albahaca. Las hojas de lapio, es que he dicho albahaca, amador, por eso. Y las hojas de lapio y las hojas de la celga. Hacemos, nada, una parada de unos segunditos y regresamos a ver si me aclaro yo, porque habré dicho yo albahaca. No lo entiendo. Pues nuestra berza, que está ahí tranquilamente al fuego, hirviendo. Vamos a preparar las judías verdes también para añadirlas. Ya sabéis que a las judías verdes hay que quitarle estos filamentos laterales, que si no hacen que se quede muy... como al final se quedan en la boca, se queda un poquito chicloso, un poquito elástico y no, se lo queremos quitar, no queremos que eso pase. Quitamos estos filamentos y también le vamos a quitar los dos extremos, las dos puntitas. Por aquí y por aquí. Para esto es maravilloso, los peladores para esto son geniales. Bueno, ahora lo tiro, porque mirad, las puntitas, ¿cómo las quitamos? En lugar de hacerlas de una en una, ponemos el cuchillo como límite, ¿veis? Y vamos aplastando todas contra el extremo. Ya las tenemos alineadas y ahora ya solo corto aquí y repetimos por el otro lado. Pongo cuchillo, apretamos y cuando están todas en línea, quito el extremo. Udia verde limpia. Podéis poner la cantidad que queráis. La verdad que es que, insisto, estos platos que son, porque yo mismo, yo mismo muchas veces a lo mejor hago en casa una berza y resulta que tengo en lugar esta cantidad de judías verdes, tengo que comprar una mallita de medio kilo y yo le pongo todas las judías, no me voy a quedar con cuatro judías en la cámara o en la nevera guardada. ¿Forma de cortarlas diferente? Pues un poquito secada y así nos quedan como si fueran rombos. Hacemos así. Cortamos y si veis, así conseguimos que nos queden como unos rombos de judías verdes. Sencillo, un poquito de lado el corte y ya está. Vámonos. Judías verdes para adentro también. Bueno, bueno, vaya perolón que estamos preparando. Vaya perolón. Lo ponemos ahí, fuego y seguimos. Ahora viene la parte buena. Ahora viene el majao. Mirad, vamos a poner, os recuerdo, no lleva nada de sal ni de pimienta. Por lo tanto, bien de sal, no os asustéis, que ahí hay bastante agua. Tener solo, cuidado, tenéis que tener cuidado con la sal si habéis puesto el tocino, por ejemplo, salado, si habéis puesto un hueso que ya venga salado. Con eso sí hay que tener cuidado porque traen bastante sal y después la sueltan en el agua. Consejo, lo probáis, siempre probáis y si veis, en este caso está soso. Entonces echamos bien de sal, sal, pimienta, dos dientes de ajo que le damos unos cortecitos para ayudar al mortero. Ponemos ahí y vamos a empezar a majar. El objetivo es que se forme como una especie de puré, de pasta. Entonces vamos majando, la sal nos ayuda a que no se resbale. Aquí, ahí. Con tranquilidad y paciencia. Como veis, plato tradicional, tradicional y que se lleva haciendo en la cultura gastronómica andaluza muchísimos años, muchísimos años. Los orígenes de los, ya sabéis, de este tipo de guiso era uno que era muy curioso que se llamaba la olla podrida y la olla podrida no es que estuviera podrida, era, ponían al fuego, no era fuego de vitro evidentemente ni de inducción, era leña en una candela, ponían una olla llena de agua y entonces cada miembro de la familia o en algunas ocasiones incluso de la vecindad, del barrio, pues cogían, voy a poner pimentón, iban echando, yo quiero comer un pollo, pues metían un pollo entero dentro y se cocía. Llegaba otro, es que yo tengo lo que fuera, hacía morcillas, metía la morcilla dentro y cada uno iba a cocinar, otros verduras, pero nadie, nadie quitaba caldo, solo iban sacando lo que cocían, entonces la olla esa tenía, imaginaros el sabor, pues eso se llamaba días cociendo, días cociendo y se llamaba olla podrida y ese se cree que es de los primeros o las primeras manifestaciones que hay de algo parecido a un guiso y fijaros lo que ha acabado, ¿os imagináis? que llegáis al portal de donde vivís y están los buzones, la puerta y la olla cociendo y tú dices, hoy traigo, hoy traigo una lentejita, voy a hacerla ahí en una esquinita, en una malla metida y mete tu lenteja y llega el vecino, pues yo voy, que voy a preparar un pollito, mete el pollito, la olla podrida. Bueno, hemos puesto sal, pimienta, el ajo, pimentón y comino molido y ahora simplemente un poquito de caldo, le vamos a poner del propio caldo de la cocción, hacemos así, a ver, a ver, que no quiero que caiga en judía, ahí está, ponemos caldo y ahora yo al majao, no hace falta poner mucho, con dos cacitos suficientes, yo al majao le doy un toque, que a mí me gusta darle sobre todo, ya no es por presencia visual, sino sobre todo por sabor y es un chorrito de aceite de oliva virgen extra y no uno cualquiera, hablamos de Olostepa, el considerado por la organización de consumidores el mejor aceite de oliva de España y medalla de oro en el concurso internacional de aceite, es decir, podemos decir que es el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo porque Olostepa solo envasa aceite de oliva virgen extra, cogemos, mirad que brillito nos coge también, maravilloso, ponemos ahí, bien, 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 estoy dándole a las paredes que hay abajo un poquito agarrado, ahí, pegadito, ya está, y vámonos, y volcamos, volcamos en la cacerola, lo que nos quede en la base también lo aprovechamos, tenemos que caiga todo, ahí está, y esto cogeis, mirad, y hacéis así, y listo, y aprovecho lo que queda en el mortero también, esto ya, de propina, ahí está, ahí está, y ahí está, y esto es un plato de esos que cuando tú llegas, no a la casa, tú llegas ya al barrio, al barrio donde se está preparando, tú dices, oh, cómo se come ahí, oh, cómo se come ahí, pues mirad, hojita, que normalmente se pueden utilizar o no, depende, si veis que las hojas estuvieran muy feas, pues usáis solo lo que es la penca, nosotros echamos las hojas, mezclamos con suavidad, y dejamos hervir, y hervir, y hervir, insisto, 45 minutitos aproximadamente, y tendremos nuestra berza gaditana terminada, no lo podéis perder, no lo podéis perder, cómo va a quedar esto, agregar el chorizo y la morcilla al guiso junto con la zanahoria, las patatas y la calabaza troceadas, añadir las judías verdes limpias de las hebras laterales y cortadas en pequeños trozos, hacer un majao con sal y pimienta, dos dientes de ajo, una cucharada generosa de pimentón dulce y media cucharada de comino molido, diluir con caldo del guiso, dar brillo con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y verter en la cacerola, finalmente, incorporar las hojas de las acelgas troceadas y dejar cocinar durante media hora más o menos, pues mirar, 40 minutos, ya estoy hirviendo, media hora más o menos, decíamos, hemos sacado el chorizo, troceado, la papada, vamos a trocear la morcilla y dejar que se enfríe un poquito, solo para que, hombre, más que nada, para que no me quemen los dedos y ya está. Y a mí me gusta presentar lo que es la pringá, lo que se llama la pringá o lo que es el compangun, como dicen los asturianos, a mí me gusta presentarlo así ya troceadito porque es muy cómodo, te sirve las cantidades que quieres y además te da la oportunidad de comerlo como segundo plato, de primero te tomas las verduritas con los garbanzos y las alubias o directamente en el mismo plato te lo comes todo de golpe, echas unas rodajitas de chorizo, unas rodajitas de morcilla, un poquito del morcillo de ternera, un poquito de la papada, ahí ya libertad a cada uno en la mesa. Mirad qué buena, qué buena fuentecita nos sale, por favor. Aquí y este que queda aquí, importante, las cuerdecitas de la morcilla fuera, esas no las queríamos. Y vámonos para allá, llevamos morcilla por un lado, que ponemos por aquí, por ejemplo, y la cacerola por otro. ¡Buah! ¡Tela, amador! ¡Tela como huele esto! Vamos a apartar y ahora ponemos ahí. Mirad, mirad qué cosa. El huesito de jamón, mirad qué cremosidad, los garbanzos, la patata, ¡guau! Bendita la gastronomía andaluza y bendita sus recetas, por favor. Aquí, vamos a poner aquí, un poquito más. Mira, 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 y ahora, a ver, judita verde, aquí, encima. ¡Qué buena cara tiene esto! Eso, lo ponemos ahí, ponemos el plato y ahora, lo que os decía, que es opcional, si queréis, pues por ejemplo, le vamos a poner nosotros, para presentarlo todo junto, una rodajita de morcilla, le ponemos, por ejemplo, ahí un choricito, un poquito de papada y esta, esta es muy grande, esta que es más chiquitita y le ponemos aquí, por ejemplo, un poquito de la carne de la pringada. Perejil. A ver, vente, pito, pito, gorgorito, ¿dónde está? ¡Oh, este que me está mirando! ¡Qué bonito, qué bonito! Este que me estaba mirando, lo ponemos ahí y tenemos todo un clásico de la gastronomía andaluza que para cuando tenéis el cuerpo cortado como yo tenía esta mañana, te viene descándalo que tenía yo un frío esta mañana que no lo puedo ni contar. ¿Y sabéis cómo se termina este plato? A ver si me sale, Amador. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Igual que el zorro tiene una espada, yo cada vez que me enfrento a mi bérzaga ditana, no me falta mi barra de pan. Nos vemos el próximo día, que seáis muy felices, cuanto más mejor. Vamos a comer pringas. ¡Yupu! ¡Me va a grabar como como pringas! ¡Hasta luego! ¡Gracias!